Voy a mandar un saludo para todas las de mi tierra Para todas las hamacas, fueras, rubias y morenas A mí me gustan las fueras porque causan sensación Pero más las morenitas porque no cambian de color Son bonitas de cualquier color Aunque estén morenas, arregladas se ven mejor Vengan conmigo, dueña de mi amor Yo no lo aseguro que todas le doren calor Las mujeres son bonitas, no habrá otra cosa más buena Cuando las miro de cerca grito, quiero esa morena Las mujeres son bonitas, no habrá otra cosa más buena Cuando las miro de cerca grito, quiero esa morena Tengo estas grandotas, platos y chaparritas Me gustan de todo, para mí todas son bonitas Ya me despido, pero volveré Yo les aseguro que nunca las olvidaré Y saluda para la familia Carmona Allá en Santa Cruz, Huatungo Osa, osa Osa, osa Que también saludo a la región Los fichas Música ¡Ay, hombre!